Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video No me acuerdo hace cuanto dejé mi canal abandonado Pero sentía que ya era momento de retomar Como yo normalmente hago vlogs Siento que acá puedo mostrarles mucho más a detalle mi vida Entonces es mucho más real que hacerlo en TikTok Donde solo ven un pequeño fragmento de lo que fue mi vida en un minuto Y no sé, siempre me ha encantado como que poder estar acá Hablándoles un poco más a la cámara Contándoles más a detalle, explayándome más Así que bueno, esta vez vengo a maquillarme Mientras que conversamos Y les voy updateando un poco Qué pasó porque dejé el canal abandonado Ramona, quédate Ya, bueno, aún no tengo muy definido qué maquillaje quiero hacer En verdad va a ser más como ir maquillándome Mientras que converso Entonces voy a dejarles todos los productos que usé en la descripción Y ya pueden ir viendo acá el paso a paso Creo que los últimos videos que tengo en mi canal son del verano Yo les conté que estoy ahorita justo estudiando marketing Ya estoy casi en la recta final Bueno, todavía me falta terminar cursos de octavo ciclo Los selectivos que también me va a tomar tiempo Yo en verdad calculo que me tomará todavía como dos años terminar la carrera Entonces todavía me falta un largo camino Pero ya estoy entrando en el momento de ya conseguir prácticas De hecho, no me había preocupado de conseguir prácticas Ni siquiera ahorita estoy buscando realmente Yo ya creo que me voy a poner las pilas el próximo año Para buscar y empezar a practicar Ustedes saben que es necesario creo que seis meses Que debes de practicar en una empresa Entonces ya el próximo año está en mis planes De hecho, les cuento Yo amaba hacer ese tipo de videos Pero la verdad es que YouTube toma muchísimo tiempo Y en verdad entre la universidad Llevar mis cursos a la universidad Dedicarle tiempo a eso Porque la verdad es que yo sí Como me preocupo por Primero, obviamente aprender Y a darle importancia a la universidad, ¿no? O sea, finalmente tengo la suerte De que mis papás como me pagan la carrera Entonces tengo que aprovecharlo Y de hecho, tampoco es que lo haga olvidada Porque mi carrera me encanta Y en verdad la disfruto un montón Este... Uy, este contorno huele buenazo Es la primera vez que lo estoy usando con ustedes Huele demasiado rico De hecho, me lo mandaron hace poco Porque hice un video para perfumerías unidas Y era un video de varios contornos de ojos Entonces estaba queriendo probar este Vamos a ver qué tal Pero bueno, continuando con la historia Mi vida medio que se dividía entre la universidad En las semanas A avanzar cosas que obviamente trabajos Ustedes saben que también toma bastante tiempo la universidad Y muy aparte de eso, me dedicada a lo de grabar contenido Ya estaba empezando a trabajar con marcas Entonces con las marcas sí tienes que ser bien cuidadosa Con el tema de los tiempos Entonces, por ejemplo, te encargan a hacer videos Y te dicen más o menos cómo es que quieren el contenido Con qué tomas A veces hasta te mandan guión Si quieren un video hablando de cosas controversiales De trabajar con marcas, ahí dicen mi logo En fin, o sea, este ya está empezando como No solo en dedicarle tiempo como yo A grabar cosas Sino a trabajar con marcas Que eso también requiere más responsabilidad Porque obviamente estás quedando en dar cierto contenido En cierto plazo, entonces eso también me dedica a tiempo Y muy aparte de eso, el tema de maquilladora O sea, aparte de que yo haga videos y todo Que también te toma un montón de tiempo Tipo el tema de la edición Y bueno, planificar en sí el contenido El tema de maquillar requería mucha parte de mi tiempo Porque ustedes pueden pensar que solo maquillaría esta Pero en verdad había mucho trabajo detrás El tema de agendar las citas Responder mensajes Coordinar con la peinadora Definir como un montón de cosas De la cita Limpiar las brochas O sea, ustedes no saben el tiempo que toma limpiar las brochas Las esponjas Ordenar el espacio Sacar la colección de maquillaje Toma mucho tiempo Y es que la verdad es que el cliente solo ve El antes y el después de su make up Pero no ve todo el trabajo que hay detrás En verdad todo sumado O sea, la creación de contenido El ser maquilladora Estudiar Y aparte, bueno Hacer cosas como para mí Pues no, como ir al gimnasio Los domingos para mí, por ejemplo Son familiares Entonces los domingos nunca hacía cosas de maquillaje Ni de contenido Si no es más como estar con mi familia Entonces sentía que a veces colapsaba Porque sí me organizaba y todo Pero editar videos de YouTube toma mucho tiempo Porque son videos de 10 minutos Y de alguna manera sentía que perdía mucho tiempo En una plataforma donde me veían cuatro gatos Que yo en verdad amo esos cuatro gatos Porque sé que las personas que me ven acá Me ven porque realmente les interesa Como que el contenido que estoy haciendo Y eso es algo que me encanta de YouTube Porque sé que las personas que me ven acá Realmente son los reales Entonces por eso es que a mí me encanta tanto esta plataforma Porque siento que puedo literalmente hablarles de cualquier cosa Y sé que de alguna manera me van a entender O podemos conversar como realmente a mí o cercano Dije, voy a dedicarle más tiempo A videos de TikTok, Instagram Que de alguna manera tienen más acogida Y también de alguna manera me sirven más Porque el hecho de crear contenido en esas plataformas Hacía que llegue a más potenciales clientes Y que también así yo crezca también como maquilladora Entonces dije, no, le voy a enfocar más tiempo a eso Porque me consumía mucho tiempo Y de hecho sentía que en la semana Sufría un poco para hacer un video semanal Que lo amaba Pero el tiempo que requería Sentía que también me hacía descuidar un poco El contenido en TikTok y en Instagram Entonces quería abarcar todo Y a la misma vez sentía que no hacía nada Entonces dije, tengo que decidir en qué plataforma quedarme Y priorizar algunas cosas, ¿no? Entonces en este caso prioricé el tema de maquillaje Y el tema de Instagram Y me dio mucha pena dejar YouTube Porque ustedes saben, ya les he dicho que amo YouTube Y de hecho yo veo demasiado YouTube Algo que yo digo es que el que mucho abarca, poco aprieta Y en verdad es demasiado cierto A veces quieres hacer mil cosas Y no vas a terminar dando tu 100% en todas Entonces dije, no, para hacerlo a medias Y volver a YouTube y volver a dejarlo en una semana Prefiero más bien darme un tiempo Y cuando pueda hacerlo, lo retomaré Y bueno, aquí me tienen Después de un tiempo, por fin Creo que ya puedo con todo Y también hay más detrás que no les he contado Pero bueno, retomemos con la historia De qué es lo que ha estado pasando estos meses Bueno, este año decidí crecer más como maquilladora Entonces al inicio dije Que es lo que muchas veces me frena En no atender tantas clientas No sé si yo les había contado antes Pero sí le dedico bastante tiempo a la universidad Y como realmente me preocupa O sea, me preocupa salir bien en los cursos Mantener mi promedio Entonces, de hecho Lo de maquillaje no era como mi prioridad 100% Sino yo lo que hacía antes Era maquillar nada más en la temporada alta Que la temporada alta es octubre, noviembre y diciembre Y durante el año de repente hacer alguno que otro curso Maquillar de repente Pero a clientas que ya conocía O familiares, amigas Porque realmente no tenía Yo hasta hace poquísimo Hacía absolutamente todo sola O sea, el tema de agendar las citas De lavar mis brochas, de todo O sea, a mí nadie me editaba los videos Nadie me ha ayudado en nada Entonces, en verdad El tiempo que me ocupaba todo Era muchísimo Lo que normalmente a mí Me frena un poco en el tema del maquillaje Es que no tengo ayuda Y yo no me da tiempo De responder mensajes de Instagram a tiempo Para agendar citas Durante la primera parte del año Porque yo decidía Meterme a... Uy, me he hecho Espérense Vamos a hacer un poco más gruesa esta Porque esta la veo más gruesa Creo que así está mejor Entonces, recién este año Como mayo aproximadamente Decidí buscar ayuda Y una amiga que estaba trabajando En una agencia de marketing Justo había como renunciado Porque le explotaban ya Y no le pagaban bien, en verdad Entonces, yo sabía que ya estaba libre Y es una de mis mejores amigas de la vida O sea, la conozco hace mil años Entonces, también era alguien de confianza Que conocía Le escribí y le dije como que Oye, este... Estoy buscando ayuda Como en la parte administrativa de make-up De analucía make-up Entonces, como que necesito a alguien Que me ayude a responder los mensajes Agendar las citas También como a planificar un poco el contenido Que quería hacer Y todo Entonces, me dijo Ya, verdad Entonces, empezamos a trabajar juntas Entonces, ella me agendaba las citas Y ya Yo no me tenía que preocupar De responder los mensajes para las citas Bueno, de hecho Sí respondía a los demás Pero no los de las citas Y ya se encargaba de coordinar Con las clientas Y ver que me paguen Que hagan el pago Y toda esa parte, ¿no? Que era como lo tedioso Y ese tipo de cosas Responder correos Y bueno Eso me alivió bastante Porque la verdad Que sí necesitaba Alguien que me ayude en ese tema Y bueno Trabajamos un par de meses Habremos trabajado Hasta julio No, vaya Trabajamos unos meses Yo la verdad Es que Tuve un tiempo Donde me replanteé Varias cosas Como de mi vida En general No sé muy bien Cómo llamarlo Pero Yo diría Que tuve Medio que una crisis De los 20 Bueno, yo ya El próximo año En enero Cumplo 21 Y de hecho Me empecé a replantear Varias cosas Como que Creo que es medio normal De hecho Sí lo he escuchado Y creo que a varias personas También Como les pasa un poco Esto de Que en un momento Como no saben por dónde ir Qué abarcar O qué están haciendo Con sus vidas, ¿no? Entonces yo sentía Que estaba en una época Donde ya no soy una chibola Tengo que empezar A buscar prácticas Tengo que ver qué es lo que quiero hacer En qué me quiero especializar Yo siempre he sido una persona Que de hecho Ya lo estoy cambiando Que como siento Que me meto mucha presión Por las cosas que hago Como Soy bastante perfeccionista Entonces Un día Yo De lo que había estado Ya maquillando Durante el año Me empecé a dar cuenta Que ya no era feliz Haciéndolo O sea Amo maquillar Me gusta maquillarme Pero también me gusta mucho Maquillar a las personas Es algo que hago Desde muy pequeña Y la verdad que Me encanta Me fascina Pero ¿Qué es lo que no te dicen De ser maquilladora? No es lo mismo Maquillar a tu mamá Maquillar por pasión A maquillar como servicio Como trabajo O sea Las clientas te pagan Porque Primero Para que yo las maquille Entonces Eso era algo que también Me consumía Me consumía muchísimo Tiempo Yo Tenía que maquillar A ella Porque bueno No tenía Esto es O sea Es mi nombre No es como que tenga Un estudio de maquillaje Donde tenga Personal Que pueda maquillar Porque tampoco apuntaba Eso De hecho A mí Yo lo hacía porque Lo disfrutaba Pero de hecho Sí O sea Muy aparte de eso Las clientas te pagan Para que hagas un maquillaje Que ellas quieren ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de personas Siempre quieren El doradito El marroncito Y de esos colores No salen Entonces Eso Me encantaba O sea Lo que a mí me gustaba Era El maquillar A las personas Y Creo que todas las personas Que de repente Han trabajado en servicio Al cliente Saben Lo difícil Que es Trabajar con clientas O sea Yo siento que De toda esta experiencia He aprendido demasiado O sea El hecho de empezar Tan pequeña Yo empecé a los 14 años Ahorita ya tengo 20 Son casi 6 años Que voy haciendo Y siento que Me llevo los mejores aprendizajes He aprendido demasiado Gané bastante experiencia En todo este rubro Y también como El trato con personas ¿No? Y bueno El tema del servicio Al cliente Es que siempre tienes que estar De como que Buen humor Porque de hecho Mi servicio También era bastante La experiencia O sea Yo les juro que Me fijaba en cada detalle En Cómo agendar la cita Hasta Tipo Post servicio Que queden contentas Este Absolutamente De todo O sea Cada mínimo detalle Que podían ver Las clientas Acá O sea Me acuerdo que El año pasado En navidad Hice yo galletas O sea Yo hice las galletas Navideñas Decoradas Porque yo quería Que las clientas Tengan las galletas Navideñas Estas por mí O sea Sentí que me saturé Las últimas veces Que estaba maquillando Y era como que En qué momento Acaba O sea Ya Tengo una clienta Después me toca Otra Y después Eso ya Puedo descansar Y ya Sentía que ya Más lo estaba haciendo Por obligación Que por gusto O porque Realmente lo disfrutara Y eso era algo Que nunca antes Me había pasado Lo que yo disfruto Es maquillar Para videos O sea Como explotar Mi creatividad Pero el hecho De que me paguen Para hacer un maquillaje Es como que Yo tampoco puedo Obligarles a las clientas A hacerse algo Porque finalmente Me están pagando Para lo que ellas Como ellas quieren verse O sea Igual yo sé que No las estoy maquillando Para que se vayan A un circo Pues no Pero a veces Sí sentí que Que hubieron detonantes Que hicieron que yo No disfrute tanto Como antes O sea A mí me gusta maquillar Me apasiona un montón Este tema Pero El tema de El contexto En el que Tengo que Maquillar Como por trabajo No lo Me di cuenta Que no No lo estaba disfrutando Muy aparte De como La presión De que le pueda gustar A la clienta De todo eso Sentí que me alejó Un poco De mi pasión Entonces finalmente Yo me di cuenta Que ya no me estaba Haciendo feliz Y en eso Me acuerdo que Le conté a Donchi De hecho Hasta me da un poco De pena O vergüenza A mí misma Como admitirlo Entonces Ya lo había pensado Pero no lo había dicho Ni siquiera en voz alta Porque No sé O sea Ya saben Cada uno tiene sus Sus cosas A veces nos cuesta Como Yo siento que me Costó demasiado Tomar la decisión Me acuerdo que se lo comenté Y me dijo Pero si no te gusta No lo hagas Entonces bueno Finalmente dije Tienes demasiada razón O sea ¿Por qué sigo haciendo esto? Si es que Siento que ya no me llena Y ahí me di cuenta Que no Bueno Estuve unos días pensando Y la verdad Y la verdad es que yo Sí Como les digo O sea Me costó mucho Tomar la decisión Primero porque Mi familia Me ha ayudado Demasiado En todo este proceso De absolutamente todo Entonces yo De alguna manera Sentía que Quieran o no Sentía un poco De presión Y no porque Mi familia Me haya dicho Algo Ni nada Pero Quieran o no Creo que Sentía hasta vergüenza Como De admitir que Algo que había hecho Tanto tiempo No lo voy a continuar O como Mío también Me imagino Que a decepcionar Y en eso Yo me di cuenta Después de hablarlo Bastante Que primero se lo comenté A mi mamá Y me dijo Como que De hecho llorando Porque yo no sabía Como muy bien Qué hacer Este También estaba Como preocupada Porque como les digo O sea También de alguna manera No sabía muy bien Si estaba haciendo Las cosas bien O sea Si es que Estaba Eligiendo Tomando bien La decisión Y también como que O sea Como les digo O sea Yo De hecho Lo del maquillaje Me encantaba Y todo Pero yo sabía Que en algún momento No iba a ser tan sostenible En el tiempo Porque De hecho Es una vida Súper sacrificada Yo admiro demasiado A las maquilladoras Que son 100% maquilladoras O sea Yo de hecho No lo era al 100% Porque como les digo Yo también es subio Entonces como Sabía que en algún momento También tenía que Practicar Y ejercer mi carrera Como tal De marketing Entonces Al 100% maquilladora Tampoco iba a ser Porque Los tiempos No me iban a dar Como para abarcar todo Y yo sabía Que en algún momento Iba a querer Crecer profesionalmente Con mi carrera de marketing Le dije a mi mamá Y mi mamá Me dijo Como que Chévere O sea Finalmente igual Tú siempre vas a ser maquilladora Si ahorita Si ahorita no es lo que te hace feliz No lo hagas Y ya está Entonces ahí también Me di cuenta Que en verdad Que mis papás Puedan como Pensar algo Por el hecho de que Yo dejé de maquillar También incluso Me di cuenta Que como yo Inicié Todo lo de mi contenido Maquillando Dije como que Ahora como voy a Como abarcar esta situación Con la gente que me sigo Como Con mi contenido en general Como que Como voy a también Comunicarlo Incluso con los mensajes Que ya me estaban Empezando a llegar Para la temporada Fuerte de maquillaje No sabía como Como abarcar el tema Y Y ahí me di cuenta Que en verdad Que no había alcanzado Como mi máximo potencial En el tema de maquillaje Que también de repente Me faltó trabajar Con más marcas Como maquilladora O que de repente No había logrado lo suficiente No había maquillado A las suficientes novias Como para Decidir Dejar de hacerlo Entonces era esto De también como Creo que un poco Compararme con el resto Entonces De ahí yo Me planteé Y dije Pero realmente Puse más en balanza Lo que para mí Significaba continuar Que en verdad No era lo que quería Mi vida hoy en día Es muy diferente Es otra Y también por ende Lo que quiero hacer Y mi rumbo Y mis metas Están tomando un camino Diferente Entonces También me dejé de sentir Como mal Por así decirlo Porque no había crecido Lo suficiente Como En lo de maquillaje No Era una maquilladora Tan conocida Como para De alguna manera decir Como ya no lo voy a seguir haciendo Entonces sentía que Que eso era una vez más Presionándome De las cosas Que yo sentía Que debía hacer Lo malo de maquillar Era que Dependía 100% de mí Y de que yo Esté En el momento Sentía que Sentía que no iba a ser Como escalable Por lo mismo Que yo estaba Haciendo Conoción Mi trabajo Y yo en sí No quería Como maquillar Sí Toda mi vida Porque Quería también Utilizar mi carrera Para relacionarla Y más adelante Hacer algo Como uniendo Mis dos pasiones Pues no Relacionando Estas dos cosas Pero me di cuenta Que probablemente Ya estaba En como yo Me proyectaba Hace unos años Pensando que iba a ser Como tenía 30 años Y bueno Entonces decidí Dejar la atención Al cliente Para poder Enfocarme más En esos nuevos proyectos Que tengo en mente Pero Pero bueno En fin Igual yo Seguiré haciendo maquillador Y de repente Más adelante Yo como que Antes sí me cerraba En tomar una decisión Para después No arrepentirme Pero Pero hoy en día Voy entendiendo Que los contextos Van cambiando Y las circunstancias También Entonces por ende Yo no sé Si un día El día En un mes Me levanto Y decido Retomar Lo voy a hacer Porque va a ser Algo que me llene Y a lo que quiero Y algo que finalmente Voy a decidir yo Entonces Bueno Por eso es que Decidí dejarlo Pero de todas maneras Tengo planes De sacar Clases de maquillaje Porque Acuérdense que yo Todavía tengo mi estudio De make up De hecho No lo pienso regalar Ni vender Yo quiero Seguir con el estudio Para bueno La creación de contenido Porque si bien Yo me enfoco muchísimo En mi vida En bloguear Como mi día a día En mostrarles Como mi faceta Universitaria Y también Como de maquilladora No voy a dejar De ser maquilladora O sea Yo por algo estudié Y lo practiqué Tanto tiempo Lo ejercí Entonces de hecho Quiero seguir haciendo Contenido relacionado A eso Mejor dicho Que deje la atención Al cliente No quiere decir Que vaya a dejar De serlo O sea Finalmente igual Como les he comentado Algo que a mí me encanta Es maquillar O sea Yo maquilladora soy De hecho Tengo que contarles Tantos De todas maneras Quiero hacer un like Contándoles a detalle Como cada cosa Igual de alguna manera Me siento orgullosa De haber tomado la decisión Porque era lo que yo sentía Porque siento que En alguna otra ocasión Hubiera limitado Hacer algo Que de repente Me hacía sentir más segura Pero no O sea Hoy en día Me siento demasiado tranquila Con la decisión que he tomado Me siento motivada También por Por esos nuevos aires Esos nuevos cambios Que voy a estar haciendo Como en mi En mis plataformas digitales Estoy con ganas también De aprender un poco más En la creación de contenido Yo antes como les digo O sea Yo 100% Gana en maquillaje Yo con marcas Casi no trabajo Con ninguna marca Lo que me daba plata Era maquillar Entonces Yo movía mis redes Para llegar a más gente Para que me Para que conozcan mi trabajo Mejor dicho Entonces Obviamente Tomar esta decisión Si es como Involucra Muchos cambios en mi vida Me amarré el pelo Porque así puedo sellar mejor Y así no se me vienen Todos los pelos de la cara Y nada Igual siento que Me falta un montón Contarles O sea Contarles más cosas De hecho Quiero Como les digo Quiero hacer un En vivo Para contarles Como más a detalle Cómo fue Todo este Este proceso De cambios Lo primero que hice Fue cambiar mi usuario De Instagram Porque Yo lo que esta vez Quería Era No centrarme Únicamente En lo de maquillaje Yo sabía que Todas las personas Que me habían seguido Desde el inicio Cuando empecé a hacer Videos Porque en verdad Yo empecé así Yo no empecé queriendo Como ser influencer Sino yo solo quería Mostrar mi trabajo Para maquillar a más personas Y que más personas Me agenden citas Y así es como empecé Y así empecé Ya más A trabajar con marcas Y ya Me acuerdo que en pandemia Empecé a mostrarles Un poco más de mi día a día Porque era lo que La gente le interesaba La gente quería Como conocerme más a mí Y me gustó Sentía que también Como conectaba muchísimo más Con las personas Entonces Por ahí empecé Y ya después de pandemia Es lo que he seguido haciendo O sea Mostrándoles también Mi faceta de Ana Lucía Como persona Ana Lucía Como universitaria Ana Lucía En su vida diaria Me puse las pestañas Porque se me apagó la cámara Así que aprovechen A avanzar eso Bueno Cuando decidí Comunicarle a mi canal De difusión Que de hecho Todavía no lo hago Como que por historias O algo así Entonces De hecho Me están llegando Un montón de mensajes Para agendar Citas y a todas Les digo Como que Estudiándoles así Como un update A cada persona Que me escribe Para agendar Y nada Igual estoy súper emocionada Como que por esos Nuevos cambios Porque decidí Hacer mi contenido Mucho más como yo De hecho Lo de maquillaje Era una pequeña parte De lo que yo hacía Como Ana Lucía Entonces Me emociono un montón Que hay en haber Como esas nuevas secciones Que voy a estar haciendo Porque va a ser Un poco más amplio O sea Lo que yo Yo ahora me quiero enfocar Más como En universidad En lifestyle Y obviamente No voy a dejar Los servicios de maquillaje O sea Ese es un claro ejemplo Y crear nuevos proyectos De repente Si relacionados Con el maquillaje Aún estoy dándole vueltas A qué es lo que En qué quiero emprender Pero de todas maneras Si más adelante Si no es ahorita Quiero hacer algo Relacionado con el maquillaje Que no tenga que estar Atada yo Al 100% O sea Que no sea servicio Al cliente Y esa es la razón Por la que también Creo que me desaparecí Como no estoy subiendo Muchas cosas Porque Uy Miren qué potente De hecho Yo también estaba Como un poco perdida En cómo Ahorita Abarcar el contenido O sea Cómo ahorita Enfocar Lo que voy a hacer ¿No? Porque como les digo O sea Las personas que me siguieron Desde el inicio Empezaron Y me vieron Con el contenido De tutoriales Este Mostrando a mis clientas Y ya no era Lo que quería hacer ¿No? Quería como Ampliarlo más Y mostrarme A mí Como Como persona Entonces No sabía también Cómo lo iban a tomar Y de hecho Tengo un presentimiento Que bien Porque La mayoría de contenido Que hago de como Vlogs Funciona muchísimo Para la gente Que me sigue en TikTok Que también creo que Es mucha gente De Instagram Y esos vlogs En verdad Es más lifestyle Es más como Lo que hago yo En mi día a día Entonces supuse Que por ahí De repente La mayoría De estar como Contentos con este cambio De incluir más cosas De mí Y bueno Este es el resultado Del maquillaje final Necesitaría peinarme Pero la verdad Pero la verdad Que ahorita Me voy a desmaquillar Porque aunque Ustedes crean Que me quedo así Maquillada Y utilizo este maquillaje Para salir En verdad No es la realidad Son como Las dos de la tarde Entonces En un rato Me voy a ir al gimnasio Y no voy a ir así Entonces Me voy a tomar las fotos Y ya Después me voy a desmaquillar Pero bueno Me encantó Hacerles este update Que sentía que era necesario Para también yo poder Como contarles Y empezar a mostrarles El nuevo contenido Que vengo planificando Ya hace unas semanas Que ya como me senté Y dije ya ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Y estoy emocionada Por esos nuevos cambios Porque siento que va a ser Algo que está mucho más alineado A mí Creo que ya les he comentado O sea Yo maquillaba y todo Pero de hecho Disfrutaba más maquillar Que maquillarme Entonces Muchas veces Cuando hacía tutoriales O cosas así Como que Sentía tan poco Que iba tan alineado conmigo Porque yo en realidad No me maquillo Para el día a día Como hago más cosas Que no necesariamente Solo make up Entonces Sentía que no me conocían Al 100% Y bueno Esta vez de hecho Tengo ayuda Con la edición de videos De YouTube Así que Esta vez sí prometo Ser constante Que eso era también Algo que a mí No me permitía ser constante Porque hacía todo sola Esta vez tengo la ayuda De Brian Quien es quien me va a estar Editando los videos Así que con la ayuda De él también voy a poder hacer Que este canal Este mucho más interesante Y bueno nada De todas maneras Se vienen más vlogs Así que si es que Aún no son suscritos A mi canal Suscríbanse Que voy a estar subiendo Contenido todas las semanas Yo lo que he pensado Es que como es Un video semanal Lo que ustedes preferirían Es variado O sea Make up Como tutoriales Y también vlogs Que es lo que siento Que también más les gusta Pero de todas maneras Si es que tienen más ideas De sugerencias de videos Cuéntenme en los comentarios Y de todas maneras Voy a estar considerándolos Para los siguientes Y bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!